Hola a todos, licenciada Natalia de Martín. Seguimos en la serie Deseos Carnales Desbordados. Y bueno, en la segunda parte vamos a tratar sobre los huevos, deseos carnales desbordados. Y bueno, su servidora, licenciada Natalia de Martín, puede comunicarse conmigo por medio de WhatsApp, signo más, 502-5869-4146 y con mucho gusto le voy a servir. Y bueno, soy autora de la serie La Guía Vegana, compuesta por cinco libros que usted debería tener en su cocina. Y bueno, vamos a irnos rápidamente al libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 437, capítulo 24, Los Huevos. Repito, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 437, capítulo 24, Los Huevos. Y dice lo siguiente, Verdad es que las personas corpulentas y las agitadas por pasiones fuertes deben evitar el uso de alimentos estimulantes. Especialmente las familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales deben proscribirse los huevos. Entonces, me está mencionando la mensajera del Señor claramente de que los huevos son un producto estimulante. Los huevos son drogas. Puede poner por favor en los comentarios, los huevos son drogas. Sí, son estimulantes. ¿Por qué? Bueno, porque los huevos no son de fácil digestión. Nuestro organismo no ha sido diseñado para el consumo de los huevos, porque obviamente tenemos una lista en Génesis 1.29 de productos que sí realmente se adaptan perfectamente a nuestro organismo porque son los productos elegidos por Dios para nuestra dieta, para nuestra alimentación. Entonces, cuando estudiamos acerca de los huevos, cuando identificamos lo que contienen, nos damos cuenta de que los huevos no son un alimento. Y bueno, vamos a ir a la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 12. Vemos nosotros que hay en la Biblia citas de que obviamente los israelitas, ellos consumían huevos. Y vemos nosotros en Lucas 11.12 dice, o si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Entonces, normalmente con esta cita podemos nosotros identificar de que los huevos eran parte de la dieta de los israelitas. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Bueno, pues, ¿nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Éxodo 16.3. Entonces, vemos que aquí, que los israelitas, cuando el Señor obviamente los ayudó a salir de la esclavitud que se encontraban en Egipto, ellos vemos que puntualizan en el consumo de la carne, en el consumo del pan de forma desproporcionada como consumían allá en Egipto. Entonces, ellos aprendieron esta práctica de la dieta en Egipto. El consumo excesivo del pan. Pero cuando usted estudia la historia de Egipto, va a ver cómo en toda la ribera del Nilo, allá en Egipto, se producían, ellos también tenían lo que eran aves. Vaya y estudia la historia de Egipto y va a ver cómo ellos tenían aves y ellos también tenían para producir lo que eran huevos. Entonces, en la dieta de los egipcios estaba también el consumo de los huevos. Parte de la soya de Egipto eran los huevos. Entonces, con ellos aprendieron los israelitas sobre el consumo de los huevos. Sabemos muy bien que el pueblo de Egipto, sabemos muy bien que los egipcios, obviamente, no estaban en adoración del Dios verdadero. Y bueno, en Historia de la Redención, página 131, repito, Historia de la Redención, página 131, dice lo siguiente. Pero estaban listos para desfallecer, hablando de los israelitas, de su ingratitud. Pero estaban listos para desfallecer ante cada dificultad que debían soportar en su camino a esa tierra. Habían sufrido mucho mientras servían a los egipcios, pero no podían soportar el sufrimiento mientras servían a Dios. ¡Tremendo! ¡Qué ingratitud! Estaban dispuestos a abandonarse, a sombrias dudas y a sumergirse en el desánimo. Cada vez que se los probaba, murmuraron contra Moisés, el consagrado siervo de Dios. Los responsabilizaron de todas sus pruebas y expresaron el malvado deseo de haberse quedado en Egipto, donde podían sentarse junto a las ollas de carne y comer pan hasta hartarse. Comer carne, comer pan, comer huevos, todo lo que componían la soya de Egipto. Normalmente la cultura gastronómica del pueblo de Egipto, que está compuesta también por el huevo y por el queso también. Más adelante vamos a hablar acerca del queso. Entonces vemos que parte de las ollas de Egipto, indiscutiblemente, son los huevos también. Entonces, pero algo importante que vamos a identificar aquí es, ¿qué hay en los huevos para provocar estas bajas pasiones? De las cuales estaba mencionando la mensajera del Señor que debía cuidarse a los jóvenes. Y estas personas que tienen estas pasiones desordenadas que deben proscribirse de los huevos. Pero vamos a ver más adelante ahora, en esta sección, ¿qué más dice ella sobre el consumo de los huevos? Pero definitivamente lo está conectando con las bajas pasiones. Entonces, haciendo como un pequeño alto aquí. Los huevos conectados con las bajas pasiones. Y vamos a ver qué hay en los huevos y por qué hoy el mundo. Porque ahora tenemos huevos de granja, pero están también los huevos que se le llaman criollo o de pastoreo, que dicen que son lo más sano, pero realmente contienen lo mismo, lo que vamos a mencionar. Aunque hay que puntualizar que los huevos de granja contienen una mayor proporción de estas sustancias adictivas y que provocan estos deseos carnales y sensuales. Como hoy en día, muchas muchachitas están descalentadas. Muchos jovencitos también, dándoles rienda suelta a sus pasiones. Muchos hermanos en nuestro medio adventista que no hayan qué hacer con los jovencitos. Ya no pueden más con ellos. ¿Qué le estás dando? ¿Estás dándole huevos? Sí, claro, eso estás haciendo porque dice que los huevos sí se pueden comer. Y está descontrolado. Tu jovencita, tu jovencito, ya no hayas qué hacer. Pues cambia de dieta. Esa es la solución. Tienes que cambiar la dieta. Tienes que eliminar la carne que le está provocando estas depresiones. ¿Cuántas jovencitas, cuántos jovencitos deprimidos por todas estas sustancias que están alterando las funciones normales de las células cerebrales? Y produciendo desproporcionadamente estas hormonas están en depresión. Se quieren quitar la vida por el consumo de los huevos. Y qué de las mujeres ya más mayores como esto que vemos nosotros, este escándalo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se van a las pasiones más bajas en el mundo teniendo relaciones sexogenitales sin estar casados? Las hormonas descontroladas no solo en los jovencitos, sino también en mujeres de más edad que eligen a hombres de menos edad para unirse con ellos en estas relaciones no aprobadas con el Señor. O también viceversa, hombres de más edad que se buscan muchachitas. ¿Qué estás comiendo, hombre? ¿Estás comiendo huevo? Mucha testosterona allí, que también descontrola la producción normal de tu testosteronas. Ya no te das abasto, ahora quieres probar otras cosas. Y vemos hombres de 50 años con mujeres de 20 y con mujeres de 15, con muchachas, muchachitas de 20, de 18. ¿Qué te está pasando? ¿Estás comiendo huevos? O mujeres que tienen 40, que tienen 50 y están desproporcionadas también con muchachitos también. Todo esto lo provoca el consumo de la carne, el consumo de los huevos. Pero lo que vemos en el mundo es normal. Este desenfreno. Lo que no debería ser normal es que este desenfreno esté en nuestro medio como adventista del séptimo día. Cuando tenemos un mensaje que se llama reforma, ¿qué es reforma? Un cambio. Reforma pro salud, pro, antepuesto, en favor de la salud. Oh, mi querido hermano, mi querida hermana, esta conducta sensual que tienes. No debería ser porque estás separado, separada de Dios. Que necesitas eliminar ese tu enemigo de la dieta, los huevos. Por eso vemos nosotros la conducta del pueblo egipcio y luego de los israelitas. Wow, tanto que ver en la Biblia y que aprender de esas conductas. Como José iba a ser tentado. José tan cerca del Señor por esta mujer sensual. ¿Qué había en su dieta? Posiblemente huevos también. Pero, ¿qué hay en los huevos? Vamos a irnos ahora al plano científico. ¿Qué hay en los huevos para provocar esas bajas pasiones? Por favor, las gallinas. Las gallinas tienen útero. Tienen vagina, etcétera, etcétera. Órganos reproductores producen sus células, también hormonas sexuales en esos órganos. Células como la progesterona y la testosterona. Estas hormonas están presentes de forma natural en los huevos. En ese huevito criollo que usted se consume, que usted dice que es de lo mejor, de lo mejor. También hay hormonas sexuales que alteran la producción normal de la suya. Concretamente, las células dicen, pero ¿qué es esto? ¿Qué hay? Tengo que producir más testosterona. Si empiezan a producir más y más, y entonces ve usted a la señorita con unos bigotes. La testosterona es un andrógeno, es una hormona sexual masculina que nosotras, las damas, nuestro órgano reproductor, la célula que se encuentran allí, tienen que producirla, pero en menor proporción que las hormonas femeninas, porque nosotras somos mujeres. Pero ahora vemos nosotros síndrome de ovario poliquísticos en las muchachas, hormonas descontroladas, pero también vemos nosotros que a muchas les salen estos vellos donde no tienen que salir, estas vellosidades, y barba también. Y otras entonces, más peor, tienen entonces estas hormonas progesteronas, estrógenos, y entonces de forma desproporcionada, entonces demasiado exagerado. Y ven ustedes, entonces estas muchachitas con unas mamas grandes, ya a los 12 años, ya es una cosa grande. Le estás dando mucho huevo, mucha leche, mucha carne a tu niña. Y entonces le viene la menstruación a los 9 años, cuando no tiene que venirle. Y ya está la muchachita a los 9 años, a los 10, mirando cuál muchachito. ¿Cuál muchachito? Va a agarrar, sí. Y yo no estoy siendo exagerada con esto, esto es evidente. Aterricemos, porque es lo que se está mirando hoy en día. Cuida a tu niña, no le estés dando esos productos. Cuida a tu señorita, a tu jovencito. Jovencito de 15 años, van y le llevan a la mamá una muchachita. Y ya, se juntaron. Pero ni siquiera se han casado, porque no tienen la edad, ni siquiera. Y muchachita de 18, de 19, de 20, de 16, no se dan abasto. Ya, ya quieren hombres ya de 50, de 40, de 30, así. Sí, porque tienen las hormonas locas de tanto huevo que necesitas desintoxicarte para que baje un poco, le baje un poco a la sensualidad. Porque es lo que está mencionando la mensajera del señor. O sea, te está diciendo, claro, no debes consumir estos productos. No le des estos productos a tus jovencitos. Pero, ¿qué más dices sobre los huevos? Ya vimos que, obviamente, la gallina produce estas hormonas. Y se concentran en los huevitos. Claro, son hormonas sexuales que intervienen en la reproducción. Tienen que estar en los huevos. Pero, obviamente, las que se comen los de granja, tienen una mayor proporción. O sea, que es que lo que se está mirando actualmente es algo tremendo. Porque, fíjense, hermanos, por favor, tiempos antiguos. No se veía una muchachita de nueve años con estos pechos así. No se pensaba en esas cosas, no. Era de 14 años en adelante que venía el periodo. No, ahora es de nueve. Entonces, vemos tanta desmoralización. Tantas bajas pasiones. Tantas desigualdades. No hay respeto. Bien. Hoy a los testimonios, tomo tres páginas 138. Expliquémosles, expliquémosle, que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos. Un científico de la Universidad de Harvard descubrió recientemente que la colina, esta sustancia en los huevos, es mucho más alta. Es tan alta, de hecho, está en producto de la naturaleza, pero los huevos está tan concentrada que es causante de que los mismos sean provocadores de ciertos tipos de cáncer. Cierro con esto. Entonces, si nosotros queremos estar cerca de Dios, necesitamos alejarnos de estos productos que nos separan de él en la dieta. Y hacerlo ya. Es tiempo de decidir porque ya es tarde. Sí. Se necesita orar, sí. Se necesita ayunar, sí. Pero también se tiene que decidir porque usted no puede estar orando por su jovencita que está desbordada en sexualidad, que usted no sabe lo que está haciendo en las redes sociales porque está comiendo huevo, está comiendo carne, está comiendo tanta cosa. Y en las redes sociales usted no sabe el comportamiento que está teniendo.